Este es el rapero místico Como Hola princesa, dueña de mis sentimientos Primero disculpe el atrevimiento Tal vez no sea el mejor momento Pero es que necesito expresarte lo que yo siento Muchos recuerdos, vaya como pasa el tiempo Pero tu amor se ha quedado aquí muy dentro Es que aún te llevo en mis pensamientos Y no puedo olvidar aquellos hermosos momentos Aún recuerdo tu ternura, tu sencillez Tu forma de ser mujer, tu madurez Recuerdo aquel beso por primera vez Despertaste en mí, un nuevo amanecer Quiero decirte muchas cosas hermosas, amorosas Regalarte rosa a ti princesa preciosa, muñequita Mi corazón fuerte palpita por ti, bonita Quiero besarte en la boquita Es que me gusta como eres, tu gusto y tus placeres Quiero que te enteres que mi corazón por ti se muere Que te quiere, no existe otro amor que lo supere Eres el primer pensamiento de mis amaneceres El primer rayo de sol entrando por mi ventana Me levanto de mi cama, alegrándome las mañanas Las tardes, las noches y en las madrugadas Luego sueño contigo diciéndome que me amas Que me extrañas, yo te extraño Yo no quiero hacerte daño porque estoy enamorado de ti No te engaño, pues no quiero perderte Solo quiero quererte, cuidarte, protegerte En mis brazos tenerte, entenderte, comprenderte Que necesito verte y decirte que de haberte conocido tuve suerte Eres la adicción que me llevo a otra dimensión La razón de llevarte siempre en mi corazón La pasión, la inspiración de esta humilde canción Que con mucho cariño hice con dedicación Y emoción es que no puedo sacarte de mi cabeza Fuiste en mi vida una sorpresa cuando veas tristeza Yo quiero ser tu príncipe, tú mi princesa Que tú seas mi castillo, yo ser tu fortaleza Cantaleza, boca de fresa, frambuesa, tú me enloqueces Parece que mi amor por ti todos los días crece Y a veces decirte que quisiera navegar en tu corazón Como en el mar pueden navegar los peces Es que me encanta estar contigo, eres el motivo De todas estas rimas que te escribo En tus noches de frío ser yo tu abrigo, amor mío Y sueño que un día pueda ser más que tu amigo Y llevarte a pasear por la playa, caminar Viendo las olas del mar, a tu lado disfrutar Contemplar, dibujar tu belleza natural Pero el ocaso del sol para luego poderte amar Bajo la luna brillante, tú mi hermoso diamante Dame elegante tu belleza, es impresionante Sí, es impresionante, sí Yo, es impresionante, sí Yo, 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 yo Fue una pasión intensa, súper inmensa Sin diferencias, sin importar estatus o creencias Pero el pasado me di impotencia Al recordar momentos que viví contigo en nuestra adolescencia Pero es tu ausencia que me domina, que me asesina Pues la vida sin ti es como estar en ruina Tú eres mi medicina, mi vitamina Mi más grande amor, mi lucero, mi flor de colina Reina divina, te amo, dudo que me canse Tan solo dame el chance de rehacer este romance Mis sueños, deseos, las metas que yo alcance Si no estás tú conmigo no hay motivo de que avance No, no hay motivo de que avance Déjame entrar y decirte lo que siento Que es el momento de expresar todos mis sentimientos Mis pensamientos, hoy estoy contento De saber que eres tú la princesa de este maravilloso cuento Hecho realidad, la verdad Quiero decirte muchas cosas más Porque a tu lado siento paz Y que nadie, nunca nadie nos pueda separar Quiero tu amor conquistar Dejemos todo atrás, sí Dejemos todo atrás, sí Dejemos todo atrás, sí Dejemos todo atrás, sí El rapero místico Los Ángeles City, Los Ángeles City El rapero místico 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 El rapero místico